Bien, muy buenos días, pues nos encontramos aquí muy contentas y contentos de poder entregar este vehículo que está nuevecito de paquete a nuestra dirección de comunicación porque no tenían vehículo. Han estado trabajando cinco años sin un vehículo, ahí andaban en lo que podían y como podían, yendo a cubrir todas las obras, todos los eventos culturales, deportivos, todo lo que hace la administración y no tenían en qué moverse realmente. Había que andar empujando el carro cuando se les descomponía y andar pidiendo uno prestado alguna otra dirección. Y bueno, pues el día de hoy era justo y necesario entregar un vehículo en el cual se puedan desplazar y cumplir totalmente con sus funciones. Y este vehículo la verdad es que está muy bonito, el costo del mismo son 329 mil 900 pesos, si mal no recuerdo. Y la verdad es que pues está, vamos a abrirlo un poquito, vamos a ver cómo está por dentro. Y bueno, pues así está por dentro, ni siquiera le han quitado todavía los empaques en algunos casos. Y bueno, pues este es otro, tienes doble cabina, es una camionetita doble cabina. Y este, pues muy contentas y contentos de poderlo entregar el día de hoy a nuestra directora de comunicación. Entonces, pues Rocío, te entrego la llave del vehículo, aquí y todos los compañeros y compañeras que lo van a usar. Y vamos a pasar a ponerle las calcas, ¿no? Vamos a ponerle las calcas porque la gente cuando ve un vehículo en la calle con una calca de estas, sabe que son del ayuntamiento, son propiedad de la gente realmente.